Amigos vamos a continuar con más dibujos y otro compañerito de Craig Vamos a hacer a su compañerito que sería el que tiene mangas largas como Kuki de las chicos del barrio Como las de Kaneda, yo creo que es el hijo del güero y Kuki Así es, si se parecen Hoja de reuso, ya saben Vamos a agarrar el dibujo de Forky para que se ensucie como quiera Como sea, para que así nos dañe los demás dibujos ¿Ya vieron? Como ninguno se ha dañado Ninguno se ha traspassado por la misma razón Tiene que poner de referencia algo que no uses mucho frecuentemente Es una basura Forky Una basura muy simpática Vamos a hacer entonces Hoja de reuso, ya saben Vámonos De una vez, vamos al hijo de Kuki y el güero de KND Amigos de Craig Amigos de Craig A ver, primero voy a hacer sonar ¿Vale? ¿Vale? Vale Muy bien Estoy combinando para acá Eso Muy bien Y ya entonces comenzamos con el siguiente nivel Que sería este Tiene una cara alargada Vamos a ponerlo primero así Una cara muy alargada De por si tiene el hijo del güero De la Kuki Tiene unos cabellitos Con el castaño Cerro un ojito ¿Cierro un ojito? Sí Andas Ok Entonces enseguida viene Esta parte Que sería And Sí, muy bien Arriba Vendría Esos cabellitos Que se le salen así Ok Vamos así Muy bien Enseguida bajamos así Y viene Lo que sería Su gran boca Uh-huh Y después viene Una extraña oreja Que tiene aquí Una extraña oreja En serio ¿Vale? Vale Bien Como no nos va a entrar muchísimo esto Yo creo que Por acá Vamos a ver si puede dar la vuelta Creo que sí Creo que sí Las mangas largas Que tiene este mono Ah, sí, mira Sienta muy bien En el parámetro Ah Aquí Primeramente Combinado Las franjas Que lo dividen De los colores Ah Muy bien Igual aquí Ajá Igual también Las franjas Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Continuamos todavía Con la parte De abajo Aquí En forma de tendro Eso es lo ya En acabado así Y lo vuelves a poner así Eso es todo Y continuamos con más Ya Muy bien Muy bien Es muy sencillo este dibujo Pero que se ve Adivinado Eso Bien Estamos muy bien Chicas y chicos ¡Gracias! 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 Aquí estás Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tiene aquí dos, tres lunares Dos, tres Bien Ahí está el gran amigo de Kray también Vamos a cerrarle aquí Vamos a pintarle Como que me dio la gana de pintarle Oh si Maravilloso este gran dibujo del amigo de Kray Muy bien Vamos a ponerle el por de ellos Por de ellos Muy bien amigos Hemos terminado este dibujo del amigo de Kray Puedo hacer otro más Vamos a ver si me alcanza la pintar Para poder hacer otro más Mientras ya lo hice Genial El amigo fue que sirvió de mucho No traspasó esta tinta De hecho ya no se puede traspasar Porque ya está desgastándose ese pulmón Entonces ya no hay mucho peligro Ahí está Tadam 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 Tadam